Además, me da cólera y me entristece, señor Córdoba, de que esa bala perdida pudo haberle caído a un niño, a un anciano. Hice pedido a la policía, la policía llegó una noche al hospital, señor Córdoba, y me dijeron, ¿a quién vas a denunciar? ¿Cómo de que a quién voy a denunciar? Ustedes son policías, los policías tienen que investigar. Así es. Para eso está la policía, si yo denuncio a alguien, me denuncia por difamación y me ve preso. Ustedes son los encargados a investigar, a investigar. Ante la policía, señor Córdoba, servía al pueblo. Ahora discúlpenme la palabra, se sirven del pueblo, señor Córdoba. Por eso le pido un apoyo al señor comandante Alex Escalante, que hace cuatro días ha sido nombrado acá en la comisaría sectorial de Pisco, ¿me he enterado? Así es. Que por favor nos apoye, a nosotros, a nosotros, personas humildes. Pisco es tierra de nadie. Basta de tanta inseguridad, señor Córdoba, por favor. Vengo de su canal una vez más porque yo sé que usted apoya siempre a los humildes. Ha ido, ha hecho un reportaje ahí en nuestra asociación, en donde nosotros vivimos. Ese terreno fue donde echaron los escombros, señor alcalde actual, Juan Mendoza Uribe. En el año 2007. Yo se lo voy a recordar. Usted echó los escombros ahí de Pisco. Nosotros hemos limpiado la superficie para poder sobrevivir con nuestros niños y ancianos. Pero no nos da seguridad, nunca nos ha apoyado. Nos prometió la titulación. Antes que entre la alcaldía. Ahora último, señor. Un ratito. Antes de la alcaldía, él fue a esa asociación, a la asociación Renacer Pisco el Futuro. Y ahí le prometió que les iba a titular. Sí, nos prometió. Hasta incluso hizo polladas como costumbra hacerlo él. Dar sus migajas, darle cachetadas a la pobreza y aprovecharse de eso. Del clamor popular. El clamor popular tiene hambre, tiene frío, tiene sed. ¿Y cómo está? Está en sequía. Matan a niños, a jóvenes. Puede haber una bala perdida. Hoy día he visto un asesinato allá en la asociación. Pedimos la vez pasada cuando hubo un atentado contra mi persona. Pedimos seguridad. Nunca llegaron. Nunca hubo investigación. Ahora he visto un asesinato. Por favor, pido. Pido. Que ya nos unamos. Y que ya basta tanta inseguridad acá en Pisco. Señor alcalde. Juan Mendoza Uribe. Usted nos prometió la titulación. Sin embargo, nos ha traicionado. Así se lo digo. Nos ha traicionado. Para mí es un traidor a los humildes. Discúlpeme, así se moleste. Yo soy así. Y no voy a tener miedo. Así han querido acabar con mi vida. Siempre voy a luchar contra los humildes. Contra la gente pobre. Ya basta de tanta inseguridad acá en Pisco, señor Córdoba. Realmente, este fue la impotencia. Y yo lo he vivido. Yo lo he vivido también en el Alto del Molino. ¿Cuántas veces? ¿No? Apoyando. Hay una llamada. A ver, vamos a ver la primera llamada.